Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi, lo hemos formateado, lo hemos reseteado y se bloqueó por cuentas de Google, te pide el correo, te pide una contraseña, no sabes que hacer, en este gran video tutorial vamos a aprender como se desbloquea, como se le quita la cuenta de Google, este método funciona para cualquier modelo, cualquier versión de Android que pudiera tener tu teléfono. Hay dos formas de quitar la cuenta de Google, vamos a hacer la primera de ellas y primeramente nos tenemos que conectar al internet y le damos en comenzar, ponte bien listo, ponte atento durante el video para que logres desbloquear tu teléfono sin problema alguno. Aquí aceptamos los términos y le damos comenzar, le damos en omitir, aquí gente vamos a darle en no copiar, tenemos que llegar a la pantalla donde nos pide la contraseña o un correo, que son dos formas de verificarnos para ver que nosotros seamos los auténticos dueños del teléfono. Aquí nos pide una contraseña, aquí realmente le vas a poner la contraseña que tenía tu teléfono de bloqueo de pantalla antes de que receptieras o formatieras tu teléfono. Al poner la contraseña correctamente ya te dejará brincar a la siguiente pantalla, donde te pide la cuenta de Google, pero en la parte de abajo se activa un botón que se llama omitir. Tócale a ese botón y ya te dejará omitir, brinca esa configuración y tu teléfono pues ya quedaría desbloqueado. Si olvidaste la contraseña, descártala, a la contraseña ya no le hagas caso. Ya solamente nos enfocamos en el correo, en la cuenta de Google. Ahí tocamos. En la siguiente pantalla debemos de ingresarle el correo, nuestra cuenta de Google. ¿No sabes qué correo ponerle aquí? La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. ¿Ya lo recordaste? Perfecto. Pónselo. Dale siguiente. Ponle la debida contraseña y dale siguiente. Tu teléfono ya quedaría desbloqueado al igual. Pero si no recuerdas muy bien tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste, tócale aquí donde dice olvide el correo. Cuando tú estabas creando tu cuenta de Google, tu correo, te pidió ahora sí que poner un número de teléfono o un correo para recuperación en caso de olvido de tu correo. Normalmente siempre se pone un número de teléfono porque es desde ahí donde estás a veces haciendo así que tu cuenta de Google. Dale, supongamos que pusiste un correo de, un número de teléfono, entonces debes de tener el chip a la mano, el físico, debes de insertarlo en otro teléfono que lo detecte bien y aquí vas a ponerle el número que tú pusiste de recuperación. Dale siguiente. En la siguiente pantalla te va a preguntar tu nombre y apellidos con el cual creaste eso, así que el correo. O sea, si acreditas ya te mandará un código de verificación en el otro teléfono y es cuestión de seguir los pasos. Repito, si al igual tú pusiste un correo de recuperación, pues aquí pones el correo y debes de tener acceso al correo porque es ahí donde te van a mandar los códigos de verificación. Y al igual es cuestión de poco a poco ir siguiendo los pasos. Y ya cuando tengas todo listo, gente, si también olvidas la contraseña, dile que olvides la contraseña y al igual repite como el mecanismo y te va a dar la opción de regenerar una nueva contraseña. Ya cuando termines te regresas y aquí vas a colocar ya todo correcto, tu correo y tu debida contraseña y tu teléfono ya quedó desbloqueado. ¿Qué sucede si olvidas tu contraseña y también tu cuenta de Google? No tienes nada de registro, nada de indicios, ni nunca hiciste el número de recuperación, nada por el estilo. ¿Cómo quitar entonces nuestro correo? Ahí ya tienes que hacer la forma 2, es lo que te decía que había dos formas de desbloquearlo. Tienes que hacer la forma 2, gente. Para eso consiste en hacer procesos largos, laboriosos, muchas de las veces para poder quitar el FRP o cuenta de Google. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a los teléfonos Redmi, no importa la versión de Android, los tengo separados o ordenados por versión de Android, va desde el más nuevo hasta el más viejito. Tengo métodos, si esos métodos los ocupas, con gusto te los comparto vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. Esos métodos pídemelos en los comentarios, rápidamente se te van a enviar. Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal. Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal.